Oye, la comida no es para jugar, es para comer No es justo, yo quiero seguir jugando No lo quiero parar, esto me hace sentir mal Vamos, déjame jugar, con tus normas me voy a enfadar Baby Cher, mírame, no te enfadas, cálmate Tus emociones puedes expresar, pero las formas no hay que olvidar No, no quiero parar, esto me hace sentir mal Vamos, déjame jugar, con tus normas me voy a enfadar Baby Shark, mírame, no te enfadas, cálmate Tus emociones puedes expresar, pero las formas no hay que olvidar No, no quiero parar, esto me hace sentir mal Vamos, déjame jugar, con tus normas me voy a enfadar Baby Shark, mírame, no te enfadas, cálmate Tus emociones puedes expresar, pero las formas no hay que olvidar Hay muchas maneras de divertirse sin crear caos No te enfades si los adultos te dicen que dejes de hacer lo que estés haciendo Y nunca te olvides que quieren lo mejor para nosotros ¡Guau! ¡Mi patín es genial! White, espera, si quieres montar en patín tienes que ponerte las protecciones Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido No te olvides de tu casco Y no corras a mi caso Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Llega ya puesto mi casco Si me siento preparado Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido Cuando tengas que cruzar Del patín debes bajar Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Llego ya puesto mi casco Si me siento preparado Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido Debes de tener cuidado Mira siempre a cada lado Voy a montar con cuidado Para no hacerme daño Llego ya puesto mi casco Si me siento preparado Si me siento preparado Ir en patín es divertido Pero hay que ser precavido Pero hay que ser precavido Montar en patín es súper divertido Montar en patín es súper divertido Pero asegúrate de siempre Llevar las protecciones E ir con mucho cuidado De esta forma Ayudas a mantener a todo el mundo a salvo Y es la mejor forma Para divertirte con tu familia y amigos La medicina te ayudará a ponerte bueno No quiero tomarla Sabe muy mal Si no la tomas Te pondrás peor white Estoy mal y estoy cansado Mi garganta se ha hinchado Pero el jarabe sabe mal Y no lo quiero tomar Para poderse curar Medicina hay que tomar Es una menta hoy ya verás Pronto mejor te sentirás Estoy mal y estoy tiritando Tengo frío, estoy temblando Pero el jarabe sabe mal Y no lo quiero tomar Y no lo quiero tomar Para poderse curar Medicina hay que tomar Es un momento Ya verás Pronto mejor te sentirás Estoy mal y no tengo fiebre Y la cabeza Y la cabeza me duele Pero el jarabe sabe mal Pero el jarabe sabe mal Y no lo quiero tomar Para poderse curar Medicina hay que tomar Es un momento Ya verás Pronto mejor te sentirás Estoy mal y estoy mal y estoy estornudo Tengo tos y duele mucho La medicina tomaré Y así bueno me pondré Para poderse curar Medicina hay que tomar Medicina hay que tomar Es un momento Ya verás Pronto mejor te sentirás Es muy importante tomar la medicina cuando estás enfermo Puede que no esté rica Pero merece la pena Porque te ayuda Ponerte bueno Y sentirte mejor Bueno niños Me voy ya Cuida muy bien de tu hermanito White No te preocupes Daddy Puedes contar conmigo Sharkira Tú tienes que ayudarle también Cuidar de niños no es nada fácil No te preocupes Daddy Lo haré lo mejor que pueda Adiós niños Portaos bien Vamos a ser las mejores niñeras del mundo Oh no oh no el bebé va a llorar ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito no llores más Solle de nuevo y podremos jugar Oh no oh no el bebé va a llorar ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito no llores más Solle de nuevo y podremos jugar Oh no oh no el bebé va a llorar Oh no oh no el bebé va a llorar ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito no llores más No llores más Sol, ne de nuevo y podremos jugar No llores más No llores más No llores más ¿Qué puedo hacer para ayudar el manito? No llores más, soñé de nuevo y podremos jugar. No llores más. No llores más. Cuidar de un bebé es muy difícil. Tienes que darle de comer, cuidarlo y mucho más. Pero los bebés también son súper divertidos. Y no hay nada mejor que hacerle sonreír. ¡Sandía! ¡Yam! ¡Oh, no! Tengo que ir al baño. ¡Sandía! ¡Qué rica! ¡Te has comido mi sandía! ¡Oh, no! ¡No sabía que era tuya! ¡Oh, no! ¡Ha habido un terrible malentendido! Lo siento, amigo, me equivoqué. Intentaré que no pase otra vez. Sabemos que fue sin querer. No te culpes, es normal. Pide perdón, estará bien. Seguro que lo entenderá. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Lo siento, amiga, me equivoqué. Intentaré que no pase otra vez. ¡No! Sabemos que fue sin querer. No te culpes, es normal. Pide perdón, estará bien. Seguro que ella no entenderá. Lo siento, amiga, me equivoqué. Intentaré que no pase otra vez. Sabemos que fue sin querer. No te culpes, es normal. Pide perdón, estará bien. Seguro que ella no entenderá. Lo siento, amigos, me equivoqué. Intentaré que no pase otra vez. Sabemos que fue sin querer. No te culpes, es normal. Pide perdón, estará bien. Seguro que lo entenderán. Si molesta, ¡no te ha gustado! Si te contestas a alguien, pedir perdón es lo más importante. Si eres sincero, siempre te perdonarán. Puedo lanzar el balón más rápido que tú. De ninguna manera. Ahora verás. ¿Quién ha roto el jarrón? Yo no he sido. Todos cometemos errores, White. Pero no deberías mentir sobre ellos. Me equivoqué. ¿Qué te voy a hacer? Mentiré o lo contaré. Admítelo. No mientas más. Ni la verdad lo arreglarás. Me equivoqué. ¿Qué te voy a hacer? Mentiré o lo contaré. Admítelo. No mientas más. Ni la verdad lo arreglarás. No me equivoqué. ¿Qué te voy a hacer? No me equivoqué. ¿Qué te voy a hacer? Mentiré o lo contaré. Admítelo. No mientas más. Ni la verdad lo arreglarás. Ni la verdad lo arreglarás. Me equivoqué. ¿Qué te voy a hacer? Mentiré o lo contaré. Admítelo. No mientas más. Ni la verdad lo arreglarás. Cuando haces algo mal, siempre es mejor admitir tus errores. Nunca deberías mentir, porque decir la verdad es el primer paso para arreglar las cosas. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, 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 oh. Y en su granja tenía un cerdo. Ia, ia, oh. Con un oink oink aquí y un oink oink allá. Un oink aquí, un oink allá, un oink en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Que en su granja tenía una vaca. Ia, ia, oh. Con un oink aquí y un oink allá. Un oink aquí y un oink allá. Un oink en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja tenía una oveja. Ia, ia, oh. Con un bebe aquí y un bebe allá. Con un bebe aquí y un bebe allá. Un oink allá, un oink en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Un oink aquí y un oink allá. Ia, ia, oh. Que en su granja tenía una gallina. Ia, ia, oh. Con un cluc-cluc aquí, un cluc-cluc allá, con un cluc aquí, un cluc allá, un cluc en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, y-a, y-a, oh El viejo McDonald tenía una granja, y-a, y-a, oh Que en su blanjo tenía un pato, y-a, y-a, oh Con un guac-guac aquí, un guac-guac allá, un guac aquí, un guac allá, un guac aquí todas partes El viejo McDonald tenía una granja, y-a, y-a, oh El viejo McDonald tenía una granja, y-a, y-a, oh Y en su blanjo él se divertía, y-a, 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 oh Con un guac-guac aquí, un guac allá, un guac aquí, un cluc allá, un guac aquí todas partes El viejo McDonald tenía una granja, y-a, 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 oh